¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mañana? Eso. ¿Y qué onda, Maggi? No sé, pero pienso que por esta noche van a aflojar. Chicos, ¿me escuchan un segundo, por favor? Mañana tenemos que presentar una propuesta coherente. Tomamos la escuela, me parece que tenemos que hacernos cargo, ¿no? ¿Y si no nos escuchan, Bru? Bueno, a ver qué proponen. Sí. No sé, Remo. El delegado, ¿entendiste usted vos? Ah, no. Hace muchos años. Solo ustedes tiran a una presidenta o un vicepresidente. Vamos, decidan ustedes. No sé qué vamos a proponer. Ya sé, ya sé. Podemos hacer como una dirección paralela, tipo un gobierno en el exilio, con una sociedad secreta. ¿A qué te pensás que es una despía, Celia? No, no es despía. Bueno, bueno, bueno. Remo, no, no, acá. Porque si no, así no llevo... Que se maten, por mí, que se maten. No, ¿qué? Bueno, no, 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 es un decir. En realidad estoy contento de estar acá con usted, como en las viejas épocas, tomando la escuela. Me siento como en mis épocas de juventud, estudiante. Bueno, pero no vamos a dejar que se maten. No sé si no... No, está bien, tiene razón. Bueno, bueno, yo confío en ustedes. Entonces, ¿por qué no discutimos en orden todo esto? ¿En orden? Sí, en orden. Decime cómo hacemos, papá. ¿En orden o no? Armando comisiones. Se va a las aulas y se habla tranquilo. ¿Qué les parece? Sí, este, si no rompen nada, yo les dejo a la sala de profesores. Ok. ¿Sí? ¡Ah, bueno! Muy bien, muy bien. Entonces vamos, en orden. No rompan nada y no hagan nada raro. Y no... Perdón, ¿por qué me mira así? Nada, que cuando hablas así, este... Dígalo. Dígalo, dígalo. Yo soy un seductor. La vuelvo loquita. Usted vendría conmigo hasta el fin del mundo. Dígalo, mamá, lo quiero escuchar. Dígalo. A ver cómo le dice, cómo suena. No, vida, yo jamás diría una cosa así. ¡Vida! Yo propongo que nos den por lo menos dos días por semana libre. Pavadas no, petaca. Estamos acá para estudiar. No te olvides. ¿Qué? Tienen que pagar con algo que nos beneficie a todos, gorda. A la escuela en general, no solamente a nosotros. Eso. Nosotros no podemos mandarla a limpiar los baños, petaca. Es ridículo. Además, sin clases perdemos, no ganamos. Claro, si serás traga, gorda, ¿eh? Claro, de tanto tragar, de tanto tragar, te inflaste. A vos te va a desinflar si le seguís diciendo gorda. No las juegas más, ¿sí? No necesito que me defiendas, Lissandra. Vale, Bruno, pará de mirarme así. Es que no puedo, no puedo. No puedo, sos tan hermosa. Me estás desconcentrando, Bruno. Dale, estamos trabajando, tenemos la escuela a tomar. Eso, eso es lo que más me gusta de vos. Esa valentía. ¿Sabés en qué estaba pensando? Justamente en Gonzalo. No me mires así. Estaba pensando que ahora debes estar llegando a París. Y yo acá, en pleno quilombo en esta escuela, ¿no? Encabezando la revuelta, como diría Laura, ¿no? ¿Te arrepentís? ¿De nuevo haber viajado? No. Y dijo esto una y mil veces. Chicos, a ver, ¿se pueden poner un poco las pilas? ¿Se pueden incluir en el tema? Dale, aporte. Eh, perdonen. Sí, no, ¿en qué estaba? Ah, me acuerdo, me acuerdo, miren. Eh, lo de Beatriz, que nos tenía que dar dos días, ¿no? No, esa fue la primera boludez que dijo petaca en el día y fue hace tres minutos, así. Eh, ¿vos dijiste algo interesante, Lisandro? Para decir esas pavadas, prefiero no decir nada. ¡Toma! Ay, entre la gorda, el modelito y los dos delegados gremiales que se la pasan apretando, acá no hacemos nada, loco. No, en serio, pero Poli, una vez. Pero vos, este... Chicos, me aguardan un segundo, es un... Espera, estamos hablando, tranquilo. Bueno, bancadme un toquillo, vengo y seguimos hablando de lo importante. Bueno, bueno. Maci, ¿qué me querías decir? Bueno, que no pienso casarme por obligación por mis viejos, no. Bueno, yo tampoco. Además, ya sabés lo que pienso sobre el casamiento, ¿no? Sí, yo también. No quiero ceremonias, nada de eso. No lo necesito. Me alcanza con vos. Bueno, pero ¿dónde vamos a ir, mi amor? Bueno, Maci, mirá, si vos te querés casar, yo me caso. Pero para que quede claro que lo hago por vos, y que por vos, no porque tu viejo me obligue. No, no, yo no quiero que hagas nada que no quieras. Tenemos que buscar una solución para los dos. No, para los tres. Somos tres ahora. Sí, tres. Maci, ¿vos nunca soñaste con casarte? Sí, sí, de chica sí. Así me criaron, ¿no? La iglesia, el vestido blanco. Pero en esta situación no sé qué quiero. ¿Vos? Yo, con casarme, con casarme no. Yo, con que me quieran ya estoy hecho. Y Maci es una rubia hermosa, así como vos. Ya te lo dije muchas veces, pero... Sos mucho más de lo que yo pude haber soñado, Maci. Vos te querés casar, ¿no? Sí. Maci, vos en el fondo te querés casar conmigo. Sí. Sí, con vos sí. Pero bueno, si no da... No, pará, ¿quién dijo que no da? Todo da. Siempre y cuando lo hagamos de nuestra manera. ¿O no? ¿Qué me estás proponiendo? Vení conmigo. Pará, por favor. Che, Evo, Evo. Pará, dale, vení. ¿Qué? No, no, me tengo que ir, chicos. No, 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 pero... Bueno, pero qué poco serio este debate, loco, ¿eh? Bueno, serví para algo, dale, llená. No, así vos que yo te pregunto, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo te llevas cuando te viajas mal, no? No se nota, me llevo espectacular. Somos madre, hija, ejemplares. Che, y contame, ¿cada... ¿cada pibe que traes de tu novio? No, no. De hecho, uno de los pocos pibes, junto con Bruno, vos sos uno de los pocos pibes que pisó esta casa. Tuve el privilegio de pisar esta casa. ¿Qué, Lucas, no? Nunca. Con Lucas somos más de ir al, no sé, a la plaza, no sé, tirar piedras en las vías... ¿Y con el novio de tu vieja tampoco te lleva bien? Mirá que estás preguntón, ¿eh? No, no me llevo bien con el novio de mi vieja. ¿Ya está, señor, algo más? Una última pregunta. ¿Qué? Con... ¿Luca cómo está? Mal. Estoy mal. Estoy muy mal. ¿Terminó el cuestionamiento? ¿Terminó el interrogatorio? Sí, porque la verdad yo ya no tengo más ganas de hablar de nadie. Estoy harta de hablar. Bueno, a ver, ¿qué propuestas tienen? Sí, ¿a qué ideas surgieron de las comisiones? Miren, a decir verdad no salieron cosas copadas. Ideas coherentes, digamos. Pasó lo mismo de siempre. Uno se rompe discutiendo sobre cosas que son imposibles llevarlas a la práctica, digamos. Igual, de todos modos, hay algo que puede servir que, bueno, como reemplazo de la falta de justicia con una condena que le impongamos nosotros a la directora. O viendo que Beatriz se queda, bueno, condicionarla. Y si Laura sigue ocupando el lugar de la vicedirectora, bajarla y que suba vida. Es un planteo inteligente. El tema es cómo hacemos para que la Junta del Distrito se eche atrás con la decisión que ella tomó. Sí, yo coincido con el chico. ¿Dónde están Miguel Limayi? Acá. Acá estamos. Ey, chicos, nosotros acá debatiendo y ustedes llevan a las braques. Bruno, 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 Bruno. A lo mejor traen una propuesta interesante, ¿no? Sí. Sí, de hecho tenemos una propuesta para hacerles. ¿Estás seguro? Más seguro que nunca. Estás loco, pero te amo. A ver, a ver, ¿cuál es la idea? ¿Qué propuesta tiene? Bueno. Hoy, acá y ahora queremos casarnos. No tengo nada que perder. A veces soy duro y a veces soy tan diferente. No tengo nada que perder.